Me quieren agitar, me invitan a gritar Soy como una droga, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí, corretido y loco Y mi corazón, idiota, por siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Oye, Tino Vega, esta es para ti En el Distrito Federal se escucha esta cumbia Y yo estoy aquí, corretido y loco Y mi corazón, idiota, por siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, corretido y loco Y mi corazón, idiota, por siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama